Bienvenidos a un episodio más de la vida cotidiana de un actor de doblaje. Hoy estamos con manteles largos. Tenemos a un actor de teatro que se especializó después en doblaje. Ha hecho locución comercial, comedia, imitación, televisión, hasta contabilidad en una casa de bolsa. Sí, eso fue hace muchísimo. ¿Mucho tiempo? Ha prestado su voz a personajes como Silvestre en Looney Tunes, Cayo Sama en Dragon Ball, él en Las Chicas Superpoderosas, Rojo en La Vaca y el Pollito. Ricardo Gil, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenido. Ya nada más me falta hacer circo. ¿Para cuándo el circo? Todavía quedan años. No, imagínate, me rompo todo. Guardinas saltarinas, ¿qué mosca les picó, amigos? Piensen, cogemos la escalera y esperamos a que la abuela salga de la habitación y luego atrapamos al pajarito. ¡Tranquilo, tranquilo! Podría darte un ataque, Silvestre. Este Goku es un genio. Cayo Sama, este no es el momento apropiado para reírse. Oye, esto es perfecto, Goku. Después de haber capturado a Bubbles, tu siguiente oponente será Gregory. ¿Qué? Excelente. Expresa tu enojo como lo hiciste antes. Recuerda lo bien que te sentiste. ¿Qué tenemos aquí? 99 centavos. ¡Acepto! ¡Me lo llevo! ¡Oh, cielos! ¡Algo gordo! ¡Me llevará esto también! Muchas gracias por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? ¿Qué estarías haciendo hoy si no estuvieras aquí en esta entrevista? ¿Qué estarías haciendo hoy dormido? Sí, un miércoles en la mañana. Estaría jetón todavía. Este, pues, de repente me pongo a escribir, cuando no tengo nada de grabación, a checar algunas cosas del show. ¿Estás dando show ahorita? Sí, siempre. Cuando escribes, escribes de tu show. De mi show, básicamente, sí. De los personajes que hago, de lo que parodio, de alguno que otro chistecito. Le voy mezclando ahí. Muy bien. Es variadito el show. ¿Creciste aquí en la Ciudad de México? Sí, aquí nací y aquí sigo. ¿Cómo recuerdas tu infancia? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo cinco. Tuve cinco, tengo cuatro ahorita y ya murió una. Y, este, sí, una familia grande. ¿Tú eres el más grande, chico? Yo soy el quinto, sin el burro, de seis. Ok. ¿Y cómo era la relación con tus hermanos? Pues, muy buena. Entre tantos hermanos, sí, surgen muchas, muchas cosas. Me imagino. Digo, sí éramos unidos, pero también había broncas de repente, ¿no? Diferencias. Imagínate una mesa de ocho personas, seis más los papás. ¿Alguno más se dedica a algo similar a lo que tú vas a ver? No, fíjate. Mi hermano es muy bueno para la comedia, pero nunca se dedicó a... A la comedia. Ni a escribir, ni nada. Ni nada. Y tiene mucho, mucho talento, pero no le latió. ¿Y tus padres a qué se dedicaban cuando tú eras niño? Mi papá era... Trabajaba en la Lotería Nacional, pero nunca le pegamos al burro. Y en alguna otra época en la Suprema Corte de Justicia, pero se murió muy joven también. Ok. A los cuarenta y seis años, imagínate. ¿Cuántos años tenías tú cuando... Ocho. No, pues súper chico. Este, me acuerdo poco. Ajá. Sí. ¿Y tu madre a qué se dedicaba? Pues mi mamá, pues era... Se dedicaba a los hijos, con seis. Sí, con seis, con todos. Pero cuando se murió mi papá tuvo que volver a trabajar. Órale. Sí, medio dramático el asunto. Pero imagino. Sí. Pero pues la libramos. ¿Sacó adelante tu mamá la casa? A todos, a los seis, imagínate. ¿Tú empezaste a trabajar también desde joven? Desde los... 15 años. 15 años. ¿Y tu adolescencia? Sí, no, no sé. Se vio mermada. ¿Y en algún momento te diste cuenta que querías dedicarte al medio artístico? No sé, en toda la adolescencia veías a los polivoces. ¿Sé que te gustan los polivoces? No, soy fan de Hueso Colorado. Me encantaba todo el rollo de la comedia, verla. Pero me gustaba, me llamaba más la atención el teatro serio. Fíjate qué cosas, ¿no? ¿Por qué te llamó la atención el teatro en qué momento? Porque se me hacía como que era muy difícil. Entonces se me hacía como un reto. Yo hice la primera obra en la secundaria. Claro, a nivel secundario. Claro. Que fue un entremecer bantino. Después yo hacía ya las imitaciones desde chavillo. De los personajes de los polivoces. Digo, a como me salía en esa época. Como te entendías. Porque ni la voz la tenía desarrollada. Y luego empecé a ver mucho teatro. Teatro serio. Tu hermano trabajaba en Poliforum, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes tanto? Ahí fue la primera obra que viste o ya habías visto obras antes? Sí, creo que fue ahí. Ok. No recuerdo muy bien, pero váyate de gorra poder ver todas las obras. Sí, ya. Y el Poliforum en esa época tenía unas obras buenísimas. El diario de un loco, Casa de muñecas. Este, bueno. Muchísimas obras con actores de los grandes. Muy buenos. Entonces yo iba a cada rato. Como entraba de gorra, me fascinó ese mundo. Entonces eso fue lo que estudié, actuación. Actuación. Pero bueno, en el camino se fue. Fueron saliendo cosas. Fueron saliendo cosas, sí. ¿Te saliste de tu casa a pronta edad? No, a los 22 años. Ok, pero desde los 16, 17 trabajas. Ajá, trabajaba. Lo que tú decías. ¿Cómo terminas trabajando en una casa de bolsa, en una constructora? Bueno, la casa de bolsa era de un tío. Ok. Entonces yo necesitaba lana, necesitaba chamba, entonces me dio chamba de mensajero. Ok. Y ahí mismo, en esa casa de bolsa, en los platos libres que tenía el contador, me enseñó contabilidad. Ok. Al grado de aprenderle tanto, que después me fui a una constructora, sin tener título, sin tener estudio. Y súper joven. Y súper joven. Y sabía yo más que... Contadores, sí. Que llegó un contador titulado de la UNAM y lo corrieron al mes. Entonces yo decía, ups, la práctica. Claro. Yo todos los días le hacía la contabilidad. Toda la experiencia. Yo creo que le aprendí muchísimo a este contador. Y de hecho era lo que iba a estudiar, contabilidad. Y dije, pues es eso. Le entiendo perfectamente. Claro, pues ya tenés el título. Dije, mejor cuento chistes, en vez de contar números. ¿Tuviste otros trabajos antes de esos? Fui, fíjate que trabajé en una cosa que era de repartición de tarjetas, de crédito, de ver clientes. Un trabajo que odiaba con toda mi alma. Porque por el trato con la gente, estar insistiendo. Sí, porque a mí no me gusta el rollo de las ventas. Entonces, pero era un trabajo que me permitía estudiar actuación. Ok. Porque no tenía yo horario. Entonces ganaba como me moviera, ¿no? Entonces, con que me saliera para pagar la escuela y otros gastos, yo era feliz. Órale. Y ya hasta que acabé la carrera, cuando acabé la carrera de actuación, adiós a ese trabajo. Ya me dediqué a buscarle al teatro y todo esto. ¿Y qué te decía tu mamá sobre quererte dedicar a la actuación? Que de qué iba a vivir, me dijo. Y tenía razón. Bueno, cuando le dije voy a estudiar actuación, no le pedí permiso. Porque pues yo me lo pagaba. Me dije, ¿y de qué vas a vivir? Es un medio muy difícil. Está lleno de gente rara. ¿Cómo sabes si no lo conoces? O sea, muchos papás tienen la idea de que es un medio muy loco. Y sí, pero como todos. Y tú ya escoges por qué camino te vas a ir. Pero no le hice caso y sí estudié actuación. ¿Qué es lo que más te llama de la actuación? Me encanta todo, pero lo que más me gusta es el contacto con el público, como comediante. O sea, ahí no hay cuarta pared. Ahí vas con todo, con la gente, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho el teatro, aunque ahorita está muy difícil hacer teatro. Está muy, pues no sé, la gente no, no, no. Si no tienes un muy buen billete para producir una obra y para hacer publicidad. No se arma. Porque no se arma. Entonces hice todavía, hace un año hice La Fiaca, una obra de teatro. Y me encantó la experiencia porque tenía mucho tiempo de no hacer teatro. Me abocé más a los shows y a la televisión. Estabas más en la comedia y televisión. ¿Ahorita estás en alguna obra o...? No, fíjate que queremos reponer La Fiaca. Ok, para el próximo año. Para el próximo año, a ver si ya consigo un socio que tenga lana. Muy bien. Y ahorita estoy con los eventos de fin de año y todo este rollo. Sale mucho para eventos privados, empresas y todo. Sí, sí, sí. Empresas, teatros del pueblo, palenques, de Tocho hacemos. ¿En doblaje cómo comienzas? ¿Conoces a Rubén Moya en teatro? Ay, todos saben. Pero quiero escarbarle, a ver, que me cuentes bien. ¿Dónde viste eso? Sí, fíjate que acabando la carrera de actuación, agarré una obra de teatro donde estaba Rubén Moya como actor. Sí, lo conoces, obviamente. Al decir, agarré una obra de teatro, ¿entraste tú también como actor o...? Sí, yo entré como actor. Fue mi primera obra, digamos, profesional. Ya, después de haberte llevado. Ah, ok. Pero ya había hecho otras obras en la escuela. Esta obra se llamaba La Malinche. Y en esta obra estaba Rubén Moya haciendo un papel, yo hacía otro papel. Nos hicimos muy amigos y un día yo había tomado un curso de doblaje dentro de la escuela, pero no me llamó la atención para nada. Sí, lo tuyo era más teatro. Más teatro, definitivo. Y Rubén, un día fue un director de doblaje a ver la obra, Alejandro Baird, que ya no está en doblaje hace muchísimo tiempo. Y Rubén me recomendó con él. Y yo dije, ¿para qué me recomiendas si no sé hacer doblaje? Nada, tú, éntrale aquí, se tiene que hacer de todo. Y dije, no me va a hablar, pero sí me habló. Me habló a hacer doblaje. Y le caí bien, yo creo, porque cada vez que dirigía me daba alguna cosita. O sea, ¿te tocó hacer sala o nada más le caí que venís...? Realmente no, por suerte. O sea, yo iba con él, grababa y me iba. Ok. No sabía lo de hacer sala ni nada. Después ya me dijo Rubén, no, tienes que hacer sala y todo esto. Después te empezaste a reportar con otros directores. Y luego Carlos Magaña, que era de los mejores directores de doblaje, que en paz descansa. También era amigo de Rubén, entonces empezó a darme también trabajo. Tuve suerte. Vale. Y de ahí sí ya empecé, como empecé a ver que era diario el asunto y que el teatro no paga mucho. Entonces dije, mejor si hago doblaje. Ya lo empezaste a considerar más. Ya lo empecé a considerar y me empezó a gustar la técnica, la dificultad que es hacer doblaje. Y ya empecé a trabajar con Eduardo Iacardi, con Carlos Magaña, con Alejandro Pérez. Y luego ya me seguí. Seguiste la carrera. Me seguí, me fui a teleespeciales y trabajaba todo el santo día en doblaje. Vamos a seguir hablando porque nos va a comentar cómo siguió en esta carrera del doblaje Ricardo Gil. Así es que no se pierdan el próximo episodio de la vida cotidiana de un actor de doblaje. ¿Tú hacías a Jacobo Sabludowsky antes? Antes. Pero ya en esa época ya no estaba. ¿Quién estaba? López Doria. ¿Cómo es el proceso de estudiar a alguien que vas a emitir? Pues es oírlo, oírlo, verlo mucho. Estar checando videos y todo. Estar checando el ritmo. Porque de repente me dicen, ya hablas como él. No. Es mi voz, sí, pero... Le añades un montón de características más. Sí, la cadencia, él hablaba muy pausado y muy gutural, de aquí todo, todo este rollo.